muy buenas a todos amigos de youtube hoy le voy a ayudar a crear una nota en alexa tanto en el asistente como en la propia aplicación lo primero que vamos a hacer es crear una nota con nuestro propio asistente voy a encender mi cámara ahora que tenemos el asistente vamos a llamar el asistente alexa crea una nota ok que debe decir la nota hola amigos de youtube ok guardé tu nota entonces pudimos ver cómo crear una nota de manera rápida en nuestro asistente ahora vamos a crear una nota en nuestra aplicación esta nota que cree hace unos segundos se va a ver con la nota que ya voy a crear ahora entonces vamos a nuestra aplicación le damos a nuestra aplicación amazon alexa vamos a darle al apartado donde dice more arriba casi al principio en la segunda dice lista y notas le damos a lista y notas luego le damos al apartado que dice notas y vemos la nota que cree usando mi voz con el asistente pero para crear una nota nueva tengo que darle al símbolo de más y aquí puedo crear la nota que yo quiera este es un vídeo entonces puedo guardar y si le pidiera mis notas al asistente alexa vamos a ver cómo lo hacen entonces tenemos dos notas vamos a encender la cámara por unos segundos alexa lee mis notas encontré dos notas primero nota hola este es un vídeo y segundo nota hola amigos de youtube entonces como pueden ver aquí están mis notas y alexa las reproduce es cuanto a este vídeo hasta la próxima cualquier duda su comentario me lo dejan debajo del vídeo